¿Puede hablar un poco más, José? Sí. En su lengua. ¿Qué quiere? Sí, José, creo que lo que quiera. Bueno, mira... Algo fácil. No es que ya yo, maestro, no es que ya. Volcán, no tengo que dejar que ya... Lo que estoy diciendo es que ya llegamos. Mira, maestro, estamos a la base del volcán. No, 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 no... Mucha gente va llegando. Esos también son visitantes, pues, los que van llegando. Vato, Volcán, ella no va a nomar, Camario. Camario, Mareri, vienen más pues... ¿Visitante cómo se dice en Pueleche? Visitante. Que vienen a visitar, que vienen a visitar, que vienen a ver esto. Vato Volcán, ella. Eso es lo que vienen a ver también a visitar el volcán.